Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juan Daimon En este video me va a salir un poquito los esquemas de las recetas saludables y les voy a enseñar a realizar una estufa en leña que les sale por menos de 10 dólares y vamos a utilizar en este caso una caneca que sacamos de la basura antes de ser desechada y un ring de carro, aquí les vamos a mostrar cómo elaborarlo El ring que utilizamos es un material que puede durar muchísimos años resistiendo fuego y por lo general se desecha y es muy difícil saber qué uso darle A la caneca le vamos a hacer cuatro orificios con el taladro y vamos a ponerle dos varillas que son las que van a sujetar el ring de esta forma Se van a realizar otros ocho orificios que son los que van a sujetar los pernos o los perros como llamamos acá, que es una especie de varilla roscada en forma de U y luego con unas tuercas vamos a sujetar la parte interna de la caneca para que no se nos vayan a salir las varillas Estas varillas son las que van a ser las veces de techo Si ustedes no encuentran fácilmente estos tornillos sujetadores o estas varillas lo pueden realizar de una manera más artesanal a una varilla roscada que compren en el mercado Vamos a hacer un dispositivo en madera con tres tornillos y lo van a girar hasta que les quede la forma completamente de U Para el techo tenemos cuatro estacones o cuatro palos cuadrados que vamos a acomodar en la parte de arriba y sobre ellos vamos a sostener los triángulos del techo Estos triángulos los sacamos de unos palos de guayabo que estaban tirados en la basura y los recuperamos para utilizar en el techo Como vieron en un principio las varillas que acomodamos para poder sujetar el rim quedan más o menos unos 35-40 centímetros por fuera de la caneca A estas varillas les vamos a poner dos tablas Estos orificios que ven acá se los hicimos con un taladro, con una broca pequeña y los vamos a sujetar con un alambre dulce Se pone el alambre dulce y en la parte de abajo con un alicate se gira para que apriete y quede muy firme Estas varillas aunque ustedes no lo crean tienen una capacidad de peso muy elevada ahí pueden ustedes acomodar las ollas, los cuchillos, los platos mientras preparan en la estufa Yo, como yo, voy a empezar a usar el barco de guayabo que se desplaza Espeñal el café La rasga de guayabo que se desplaza Espeñate el barco de guayabo que se desplaza Utilise el barco de guayabo que se desplaza No lo crean en el barco de guayabo que se desplaza Yo yo voy a pasar un barco de guayabo que se desplaza Vamos a hacerle una base a nuestra estufa porque la estufa queda muy pequeña en dos bloques de cemento que teníamos también guardados y vamos a picar uno de los bloques, un tercer bloque, lo vamos a picar con la madana y lo vamos a acomodar bien para que al momento que realicemos la mezcla del cemento fresco con la arena no tengamos que utilizar demasiado La arena que vamos a utilizar la vamos a sacar directamente de la quebrada, es una arena que se ve básicamente virgen aquí la tenemos y con esto vamos a organizar la mezcla para la base de nuestra estufa Las proporciones de la mezcla van a ser cuatro de arena por una de cemento o una de concreto Después con el mismo cemento vamos a cubrir la parte de afuera y vamos a empezar a acomodar las piedras Estas piedras las recogimos de la carretera que estaban también desechadas, estaban en un lugar que se estaban llenando de maleza y se va a cubrir toda la parte de afuera Después de que pase más o menos ocho horas vamos con un cepillo a estregar muy bien las piedras para sacar el exceso de cemento y se puedan ver muy bonitos Como la idea es que este producto nos quede elaborado lo más orgánico posible para poderle dar un peso que no se nos vaya a caer y quede muy firme vamos a llenar el resto de la caneca con barro Estas tejas nos las encontramos en la cabaña, estas tejas no se habían utilizado Se va a recortar a medida una margen que se va a acomodar dentro del recipiente, dentro de la caneca para que nos pueda recibir el barro y no se nos vaya a salir por la abertura que tiene la parte inferior Se cubre la entrada de la caneca con barro y la parte que queda con el espacio después del rim Vamos a prensar muy bien el barro, vamos a acomodarlo y todo el tiempo le vamos a estar haciendo fuerza con un palo, con algún instrumento que nos permita realizar un buen prensado Terminamos de acomodar muy bien todo el barro Y finalmente vamos a seleccionar el barro que encontremos más amarillo de un color mandaranga que nos vaya a dar un acabado más bonito en la parte exterior que es la que va a quedar más visible al momento de estar utilizando la estufa A este barro lo vamos a preparar con mezcla de agua y podemos utilizar cemento blanco para que nos quede firme y no se vaya a empezar a quebrantar o a rajar por acción del calor que nos venemos de darle a hacer un pedal Alrededor de nuestra estufa o nuestro asador siempre va a estar caminando todo el mundo Entonces le vamos a hacer una formaleta en palos de madera Vamos a cubrir muy bien con cemento Y con las piernas que no sobraron se van a acomodar en la parte superior Dándoles golpecitos con la almohadana para que logre el cemento Agarrarlas muy bien y no se nos vayan a despegar con el tráfico y el movimiento de los comensales y los cheros Yo le voy a poner un poquito de aceite en las tablas para que las ponga un poquito más oscuras Y den la sensación ya de uso Entonces le da un acabado muy rústico, un acabado un poquito más marrón Y queda muy agradable, se van a dar cuenta ¡Gracias por ver el video! Y aquí está el tapete que se le hizo al asador, un tapete natural en pura grama Se sacó la grama del mismo terreno y se construyó este tapete Para que le dé más firmeza y quede mucho más armonioso con el asador Y llega el momento señores de probar esto a ver si sí sirve La verdad carbura súper bien por la parte inferior de la caneca La llama es constante, se pueden hacer asados, se pueden hacer ahumados, se pueden hacer incluso panes Se pueden hacer zancochos, fríjoles, lo que quieran Estas recetas que estoy elaborando aquí ya las hice en mi canal En un video que tengo aquí mismo que se llama ¿Cómo cocinar en leña? Aquí hay un video de Azmir Donde ustedes se pueden deleitar con los sonidos y con la vista de este maravilloso lugar Entonces aquí vemos que sí pasó la prueba Les cuento que este video lo elabore en compañía de un tío mío Que es un experto total en todo el tema de decoración, de elaboración de espacios De creación de casas y todo con un estilo único, muy rústico y económico Les voy a dejar la cuenta en Instagram para que lo sigan y conozcan todo lo que este señor hace Hasta pronto